terapias de tajilin, hipnosis clínica, reiki tibetano, reiki angélico y reiki karuna, barras de acces, sanación con ángeles, numerología, reflexología, digitopuntura, lectura de tarot y mensajes angélicos. Además, impartimos cursos, talleres y conferencias. Informes por WhatsApp al teléfono 3313-1903-97. Abundia, holística. Estás en guanatosfm.net. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Hola, ¿qué tal? Hola a todos, buenos días. Pues bueno, son las 11.07 de la mañana. Estamos transmitiendo desde Guanatos Network aquí en Guadalajara, Jalisco. Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro programa, a una emisión más de este programa En Tus Zapatos. Y pues muy contenta el día de hoy de nuestra invitada, de la invitada que tengo aquí en el programa. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es la salud mental. Un tema que yo creo que en todos lados se toca, pero que en todos lados hay muchísimos mitos sobre él. Y sobre todo mucho miedo. Y pues para esto tengo a mi querida Mayra Cortés. Ella es maestra en terapia gestal, es psicóloga y pues es una persona con mucho conocimiento al respecto de este tema de la salud mental. Mayra, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sofí, buenos días. Pues aquí encantada y muchísimas gracias por la invitación. Y pues sí, como decías, es un tema por demás hablado. Sin embargo, con muchísimos mitos que hablar de la salud mental implica como muchos conceptos, ¿no? Y escuchamos salud mental y luego, luego lo relacionamos con estar locos, con que estamos mal. Y bueno, muchos conceptos y muchas ideas, muchas veces erróneas que de pronto tenemos acerca de la salud mental, ¿no? Y bueno, muchas gracias Sofí por la invitación. Y pues es un honor para mí compartirles esta información. Muchas gracias. Gracias a ti, Mayra. Gracias por aceptar y venir a compartir un mucho o un poco de lo que tú sabes de tu trabajo diario que, pues, nada fácil, ¿verdad? La parte de la psicología. Pero antes de comenzar, Mayra, y entrar con el tema, me gustaría que nos platicaras un poquito. ¿Qué haces tú? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos, cuéntales a nuestros radioescuchas, ¿qué es lo que haces en tu día a día? Gracias, Sofí. Pues mira, aquí nos dedicamos a lo que es el Consejo Estatal contra las Adicciones. Yo soy psicóloga clínica. Atendemos toda precisamente el área de la salud mental, lo que es personas con ansiedad, depresión y principalmente también personas con problemas en adicciones, alcoholismo y, bueno, con el uso o abuso de sustancias. Atendemos a todas las personas desde adolescentes, adultos, mujeres, niños, que ahorita hablando, pues, de la salud mental, ya es un problema de salud pública muy grave, que ya iniciamos desde, o se inicia el consumo desde los 9, 10 años y en este proceso de, pues, el trabajo clínico que hacemos a diario, pues, me ha tocado atender niños de 9, 10 años ya con este problema de adicciones, ¿no? Y entonces aquí, pues, nos dedicamos a eso, a fomentar una estabilidad emocional, una estabilidad personal y, en general, pues, a buscar su salud mental. También atendemos personas que, aunque no tengan problema con el uso o abuso de sustancias y tienen problemas emocionales, problemas de depresión y ansiedad. Eso es como el principal trabajo que, pues, aquí yo, su servidora desempeña. Y, bueno, es la tarea de diario, ¿no? Atender este tipo de, pues, de dificultades y a toda la población. Y, bueno, nos encontramos también que, a diario, hay varios, varios tipos de problemas que se suscitan, desde un duelo, una pérdida de algún familiar que no ha sido resuelto, que no se ha podido superar, hasta problemas comunes como el estrés del trabajo diario, la rutina de nuestro trabajo, de la vida cotidiana, de toda esta cotidianidad que vivimos y que todo nos estresa, ¿no? Entonces, el estrés como repercute, pues, en nuestro desempeño profesional, personal, familiar, social, ¿no? Y, bueno, una parte importante que nosotros como psicólogos trabajamos, pues, es precisamente eso, tratar de encontrar este equilibrio entre lo que yo hago, lo que yo soy, de estar bien, y aportar a mi comunidad, aportar a la sociedad en la que yo me desenvuelvo y poder ser como una parte funcional en todas estas áreas, ¿no? Si no estoy bien como persona yo, si yo no me siento bien, pues, obviamente vamos a tener varias deficiencias, ¿no? En mi familia, con mis hijos, en el trabajo y en la sociedad en general, pues, no podemos estar como al 100% si nosotros no estamos bien. Entonces, por eso es muy importante empezar desde nosotros y trabajar desde nosotros. Creo que, bueno, no sé si tengamos problemas con el internet. Creo que nos fuimos un momento. Ok, no te apures. Mayra, vamos a entrar al tema. No te preocupes. Vamos a entrar al tema porque hablar de salud mental es un panorama amplio, ¿no? Sí, tiene que ver, por ejemplo, en la actualidad con situaciones de adicciones, tiene que ver en la actualidad con situaciones de no puedo dormir, tiene que ver en la actualidad con tengo un mes que no me quiero levantar, que no quiero ir a trabajar, tiene que ver con procesos de no quiero salir a la calle, ¿qué miedo? Y son muchas situaciones. ¿Qué es, Mayra, la salud mental? Bueno, si lo ponemos como en una definición, Sofí, aquí te lo voy a leer así literal, que es lo que quiero compartírselos. La Organización Mundial de la Salud nos dice que es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Esa es una definición que la Organización Mundial de la Salud ha establecido y que en pocas palabras es, pues, estar bien, ser funcional para poder funcionar en la sociedad y en todos los ámbitos o áreas de mi vida. Y se ve afectada y yo puedo identificar que tengo problemas de salud mental, que no quiere decir que esté loca o que ya perdí la razón o que tenga como alguna deficiencia mental, sino que salud mental se refiere a mi estabilidad emocional. Vamos a hablarlo de emociones y vamos a hablar de personalidad. Entonces, tiene que ver también con esta parte que tú comentabas ahorita, en donde yo ya no puedo dormir bien, me despierto temprano o me apuesto muy tarde o me levanto muy temprano o estoy con un sueño intermitente. Tengo alteraciones en mi alimentación también, sentirme solo, sola, que no puedo enfrentar ciertas situaciones de la vida. El miedo, por ejemplo, que se me presente algún problema y me siento con pocos recursos o habilidades personales para poder enfrentar estas situaciones. Tiene que ver también con esta parte del consumo de drogas, también principalmente, que únicamente es una tapadera, es como una mascarilla ante toda esta situación emocional. Tal vez puedo decir que hablar de salud mental, digamos que puede ser como erróneo, tal vez este concepto de mental, ¿no? Porque luego se nos viene a la mente que estoy loca, que ya se me cayó el tornillo o cosas así, ¿no? Que luego la gente comenta. Sin embargo, salud mental se refiere a mi estabilidad emocional, estar bien yo para poder estar bien con los demás. Incluye, pues, todos estos puntos que te comentaba, ¿no? De no sentirme bien, dar, este, inestabilidad, comer mucho, comer poco, no dormir bien. Me levanto a trabajar y no me siento feliz en mi trabajo. O estoy cansado de estar trabajando en la misma rutina, ya nada me hace, este, como felicidad, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con la salud mental. Algo que ya no te hace feliz o que ya no estás como contento. Y, pues, influye, ¿no? Y repercute en el estrés que luego nos trae consecuencias físicas. Vivir tanto estrés y depresión nos trae estas consecuencias físicas, ¿no? Que me veo dañada, pues, en el estómago, dolores de cabeza, todo este tipo de, voy a repercusiones físicas. Que voy al doctor porque traigo una gastritis marca ACME y, sin embargo, es a causa de tanto estrés que tenemos, ¿no? Que manejamos. Y el origen no es el estómago, no es la gastritis que me genera, sino el estrés que estoy viviendo. Y, bueno, todo esto repercute en estas situaciones hasta físicas, ¿no? Ya somáticas. Ok, María. Y esta parte es bien interesante porque yo creo que muchas veces las personas, bueno, primero tienen como que superar el miedo, ¿no? Para ir al primer paso, que es el psicólogo. Y darse cuenta que lo que les está pasando es algo que tienen que atender, ¿no? Que ya llevo un mes sin poder dormir o que me duermo súper tarde o que me levanto a las 3 de la mañana y ya no me da sueño. O sea, tienes que poner atención de que esa situación no es normal. Y entonces, por fin, la persona se anima a ir a una terapia. ¿Y qué pasa, Mayra, cuando en la terapia nos damos cuenta? ¿Verdad? Que el problema no es psicológico y que hay que ir un paso más allá. Y entonces es donde hablamos de psiquiatría o psicología. Y que para empezar ya psicólogo da miedo, pues imagínate, psiquiatra, yo es lo que les digo a muchos pacientes, ¿no? Ya se imaginan encerrados con una camisa de fuerza y que no van a volver a salir jamás. ¿Por qué, Mayra, es importante o qué se trabaja en la psicología y qué se trabaja en la psiquiatría? ¿Qué les puedes decir a las personas que nos escuchan o que nos van a escuchar en algún momento cuando un psicólogo te dice, creo que deberías de darte una vuelta al neuro o al psiquiatra? Vamos a analizar otros factores. ¿Qué pasa ahí, Mayra? ¿Por qué? Cuéntanos por qué es importante también hablar de psicólogo, psiquiatra o neurólogo. Sí, fíjate que es bien importante esa parte, Sofí. Generalmente somos personas multifactoriales, ¿no? Somos personas biopsicosociales. Entonces, cuando una parte de mi cuerpo se ve afectada, por ejemplo, digamos, en la gastritis, a causa de mis situaciones emocionales y el estrés, también tengo que acudir al gastro interno y me mandan al gastro porque ya tengo problemas en el estómago crónicos, o me mandan al neurólogo porque tengo constantes dolores de cabeza. Y el psicólogo tiene esta parte importante de poder referir. De hecho, parte de nuestra formación como psicólogos o, bueno, psicoterapeutas, es identificar qué es lo que está sucediendo con tu paciente, si es emocional o ya es orgánico. Entonces, hay que distinguir también algo muy importante y la gente a veces o las personas no lo distinguen. Un psicólogo es el recién egresado de la carrera de psicología, son las personas que estudian solamente la licenciatura. Hablar de psicoterapeuta, ya son los profesionales psicólogos que estudian una formación como terapeuta en cualquiera de las áreas clínicas que conoce dentro de psicología. Ya puede ser, por ejemplo, psicología o terapia humanista, terapia cognitivo-conductual. Hay diversas, diversos tipos de terapias que ayudan a resolver o enfrentar este tipo de problemas y que se las otorgamos y otorgan diferentes herramientas a los pacientes. Entonces, a veces decimos, ¿ah, eres psicólogo? Bueno, dame terapia. No, la terapia la da un psicoterapeuta, no específicamente un psicólogo, que el psicólogo puede desarrollarse en cualquier área laboral, clínica, educativa, social. Pero un psicoterapeuta ya tiene la formación en algún enfoque, en alguna corriente psicológica y que conoce las herramientas para ayudar a la persona. Una vez que un psicoterapeuta evalúa, analiza la situación, entrevista al paciente e identifica algunas problemáticas que van asociadas a lo emocional, ya podemos nosotros canalizarlo ya sea con un psiquiatra para que él pueda prescribir algunos medicamentos, ya que los psiquiatras tienen una formación médica y la especialidad en psiquiatría. Nosotros, aunque como psicólogos conocemos de algunos medicamentos, no tenemos esa formación médica ni estamos facultados para prescribir medicamentos. Sin embargo, los psiquiatras es como una función favorable y un apoyo que nosotros como psicólogos tenemos al prescribirse estos medicamentos. Entonces, yo ya lo mando con un psiquiatra o si detecto alguna deficiencia neurológica, lo mandamos con algún neurólogo para que haga lo de su competencia y bueno, ya se le da una atención integral a los pacientes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros de aquí de adicciones, Sofi, cuando llegan los que tienen problemas con el consumo del cristal, generalmente trabajamos de una manera integral. Damos el apoyo psicoterapéutico de nuestra parte, pero forzosamente tenemos que también dar el apoyo psiquiátrico, farmacológico, para la estabilidad del paciente en la cuestión de ansiedad o el síndrome, que conocemos como el síndrome de abstinencia, ¿no? Entonces, es como muy necesario canalizarlo a psiquiatría para el manejo del síndrome de abstinencia y a nutrición, porque sabemos los daños que ocasiona el consumo del cristal o del alcohol. Entonces, tenemos que tener estas tres partes integrales y bueno, son canalizados a estas tres áreas. Y como comentaba, ¿no? Generalmente es verdad, a veces oímos ver el psicólogo o vea como a un terapeuta o vea terapia, ya, híjole, me siento ofendida, ¿no? Porque ya me dijiste loca o lo tomamos como una ofensa. Sin embargo, no solamente tenemos problemas, atendemos, perdón, problemas de locura, más bien eso los atiende psiquiatría. Ya una esquizoprenia, un trastorno de ansiedad o un estrés postraumático o trastornos más graves ya son tratados en psiquiatría. Este, nosotros tratamos este tipo de problemas emocionales, estrés, ansiedad que no está tan crónica y es muy importante siempre trabajar a la par con psiquiatría o en su dado caso con neurología, Sofi. ¿Por qué? Porque en sí la terapia por sí sola no funciona, porque también hay que estabilizar toda la bioquímica del cerebro. Pero como te comento, los seres humanos somos integrales, entonces tenemos que como estabilizar un poco todo el cerebro, todo la bioquímica del cerebro y de eso nos apoyamos con psiquiatría para que la terapia pueda ser más funcional, pueda ser más entendida y pueda el paciente hacer como procesos mentales mucho más eficaz. Entonces, siempre hay que trabajar como en una depresión ya muy crónica de más de dos años. Siempre es importante acudir a farmacología y posteriormente atender en esta parte emocional y la terapia. A mí me gusta trabajar en esta parte y me ha sido muy funcional hasta la experiencia clínica, el mandarnos a psiquiatría con su medicamento y regresan a terapia y juntos trabajamos esta integridad y me ha sido como muy funcional. Entonces, no podemos como deslindarlas, porque como digo, somos seres integrales, entonces sí arreglo la mente, pero también hay que acomodarlo físico. Y esto nos va a repercutir en la parte social, ya que el paciente se va a encontrar más estable, mucho mejor y, bueno, va a estar como mucho mejor adaptado a la sociedad, ¿no? Va a estar más funcional, se va a desempeñar mejor en su trabajo, con su familia, amistades, que se ha hecho en todo. Y por ello es muy importante trabajar de manera muy integral, tanto como psiquiatría como los psicoterapeutas. Entonces, apoyar a la gente y decir que, bueno, no tratamos problemas mentales ni de locura, pero sí apoyamos a esta parte de... La gente a veces no va por el miedo, como tú comentabas, ¿no? Es que me da miedo descubrir algo, me da miedo, no sé, enfrentarme a cosas que no encontraba, que no conocía. Muchas veces por desconocimiento creemos que tenemos toda la capacidad. Claro que la persona la tiene, pero necesitamos una guía en donde a veces no identificamos nosotros cosas o problemas y nos acostumbramos o nos habituamos a vivir una vida, a lo mejor con depresión, y pienso que ya es normal. Pienso que vivir así es como parte real, parte normal. Entonces, pues ya, así me vivo la vida, ¿no? Entonces me doy cuenta que me hace falta algo cuando empiezo a identificar y es cuando pido ayuda. Pero sí, sí es un proceso como muy complicado el hecho de que la gente acepte que de repente podemos necesitar ayuda, que de repente podemos solucionar algunas dificultades, aceptar que necesitamos un apoyo de alguien más. A veces no es tan fácil. Lo vemos hasta con los médicos, ¿no? De repente me duele el estómago o la cabeza. Y me tomo un besito, ¿no? Me tomo, no sé, este, voy con la comadre para que me recete algo en vez de ir al doctor, o sea, en vez de ir a la consulta. Por eso se promueve ahorita en la actualidad mucho lo de no te mediques, ¿no? Entonces, vas a otro lugar, pero no vas con el médico. Ya hasta aquí creo que casi nos andamos muriendo es cuando acudimos al hospital y ya es cuando el problema está muy grave. Y pasa lo mismo en la salud mental. Ya cuando casi me ando queriendo suicidar o cuando estoy demasiado mal, que ya no me levanto de la cama porque estoy deprimido, ya es cuando acudimos a las sesiones de terapia. O es cuando el problema de adicciones se ve muy grave y ya afecta a los demás. Ya es cuando tomamos una, como una decisión y alternativas para solucionar el problema. Pero ya a veces está muy avanzada la, como el problema y es muy difícil como empezar a revertirlo, ¿no? Y por eso es importante promover esta situación de, si tú te sientes mal, no te sientes feliz, pues empieza. O sea, busca qué está pasando, por qué estás atorado en ese punto y salirle, darle una alternativa. Bueno, fíjate, Sufi, quiero comentarte y compartirte. La semana pasada conmemoramos, de hecho, el 10 de octubre, perdón, se conmemora el Día Internacional de la Salud Mental. Entonces, pues es una fecha que toda la semana se conmemoró con pláticas, algunas terapias gratuitas, evaluaciones psicológicas gratuitas, pues para poder fomentar esta parte de la salud mental, quitar esos mitos en donde, híjole, es que el psicólogo no sirve, yo puedo sola. A todos les pasa lo mismo, ya va a pasar. Entonces, vamos dejando que el problema se haga más crónico y luego ya nos encontramos con más problemas, ¿no? Entonces, a veces sí es importante como empezar a vernos, tener en cuenta nuestra propia vida, nuestras propias emociones. Así como cuidamos nuestra salud física, deberíamos de cuidar también nuestra salud mental. Así es, Mayra, y tan importante, ¿no? Porque a veces sentimos como un dolor en la garganta o nos empieza a salir moco de la nariz, ojos llorosos e inmediatamente vamos al médico a que nos dé algo, ¿no? Porque ya tenemos gripa o porque ya tenemos un problema de infección en las anginas o en alguna parte. Pero entonces, vamos inmediato. O me empiezo a hinchar y voy con el nefro, ¿no? Sí. Porque habrá algo que ver con el riñón. O empiezo a tener problemas de dolor de cabeza y entonces voy con el cardiólogo para ver si no es la presión alta o situaciones así. O algo tan común, Mayra, que es la insulina, ¿no? Y que nuestro país, tristemente, está lleno de personas con diabetes. Ni personas que se tienen que inyectar insulina para poder sustituir lo que el cuerpo ya no está segregando de una forma natural. Y que finalmente es lo mismo que pasa con el cerebro. Y que así como vas con el nefro, con el cardiólogo, con el endocrinólogo, pues el psiquiatra es el médico del cerebro. Y el psiquiatra podrá atender algunas situaciones importantes que con terapia no vas a poder sanar. Y entonces no hay que tener miedo, ¿no? Y no hay que tener miedo que te dicen, conozco a un psiquiatra muy bueno que está en San Juan de Dios. Y entonces, ay, no, porque me van a encerrar. No, no te van a encerrar. Simplemente te van a empezar a hacer estudios para ver qué es lo que está provocando tu condición. Claro. Y entonces aquí pasamos a otro punto, Mayra, que son los signos y los síntomas. ¿Qué signos y qué síntomas son importantes al momento de decir tengo que ir a terapia? ¿Qué es un signo, qué es un síntoma, Mayra, y cuáles son? Platícanos. Mira, algunas de las situaciones que, como tú comentabas, Sophie, principalmente empiezo a no dormir bien, empiezo a tener alteraciones en el sueño, empiezo a sentir, como comentas, un nudo en la garganta. Por ejemplo, en cualquier tema que yo escucho o, por ejemplo, si veo una película y me dan muchas ganas como de llorar, me quedo con un nudo, es porque algo nos está limitando, ¿no? Algo nos está diciendo en nuestro inconsciente que no está bien. Empiezo a comer más, a comer de menos, empiezo, por ejemplo, a rendir un poco menos en el trabajo, empiezo a relacionarme menos con mis amistades. Ya no me satisface lo que yo hacía antes. Hoy lo hago solo por rutina. Me cuentan un chiste, tal vez, y ya no me hace como tanta gracia. Me molesta todo lo que me cuentan, me dicen, me muestro muy irritable. Así de, me cuentas algo y, o sea, eso que estoy ocupada. Entonces, empiezo yo a alejarme de la gente y empiezo a cambiar hasta mi estado de humor, empiezo a cambiar mi estado de ánimo y empiezo a molestarme por todo. Entonces, cuando yo detecto o si nosotros empezamos a detectar como estos síntomas, es porque algo no está bien en nuestra vida. Tal vez estamos pasando por una situación de estrés ya crónico, que si vivimos mucho tiempo con estrés crónico, eso nos puede generar una depresión. Y si yo sigo con ese estrés crónico, mi estado de depresión va a crecer a un moderado y posteriormente a un severo. Y entonces ya voy a tener que después ir a atención psiquiátrica en donde ocupen medicamentos. Y fíjate que aparte de la atención psiquiátrica en cuestión de los medicamentos antidepresivos, a veces la gente le tiene también mucho miedo a los antidepresivos. Pero muchas veces es solamente estabilizadores en donde te los dan o se recetan durante determinado tiempo. A veces depende de la cronicidad del problema. Te los pueden dar muchas veces a más de un año o tal vez hasta de por vida. Pero por lo general, los antidepresivos son a tres meses, seis meses, y el doctor, el psiquiatra, los maneja y los va retirando. Entonces, todas estas situaciones que te comento, Sofí, vamos viendo cómo me voy sintiendo y que ya nada me satisface. Entonces, esto, yo tengo que ir a mi atención y puedo tomar medicamentos psiquiátricos de un determinado tiempo. Si yo dejo que mi problema se haga más grande, obviamente, probablemente ya pueda tomar medicamentos psiquiátricos hasta de por vida. Y hablar de medicamentos psiquiátricos, pues es hablar de antidepresivos, ansiolíticos, muchas veces hasta antipsicóticos. Porque recordemos que una depresión grave o severa me puede dar como ideas erróneas, me puede dar episodios psicóticos. Y bueno, luego cometo el suicidio, ¿no? O me puedo suicidar porque alguien me lo decía o porque empiezo a psicotizarme en mi mente que ya no tiene sentido la vida. Y bueno, empezamos a divagar. Entonces, si no nos atendemos en las primeras, como en los primeros síntomas que te menciono, claro que el problema va a crecer y la solución va a ser mucho más crónica y el tiempo va a ser mucho más largo. Entonces, si es atender, si no me siento bien, no me siento feliz, no estoy a gusto, algo no me satisface, tengo que poner en esa atención a eso y buscarle una solución. Si yo no la encuentro y sigo con esta misma situación, es momento de buscar ayuda a un psicoterapeuta, ¿sí? Para que él pueda como darme una guía. Hay cosas que nosotros de pronto no podemos identificar o no nos damos cuenta y no hay alguien más que me pueda como dar esta guía o esta orientación. Y esa es la parte importante, ¿no? Ok, Mayra, y fíjate, o sea, aquí ya vamos como aclarando los panoramas, poner atención a signos, ¿no? A signos que se van presentando y poner atención inmediata, no dejar que pase o no decir me voy a poner mejor o me voy a la playa y me recupero, no. En tu experiencia, en tu trabajo, desde que saliste de la universidad, yo creo que has visto, ¿no? Como ese tabú de psicología ha ido disminuyendo, que no es igual que hace 20 años, ¿no? Cuando nadie quería ni por error ir a terapia, hoy hay un poco más de apertura. Pero en tu experiencia, cuéntanos, ¿por qué has observado tú de por qué las personas se rehusan a ir a terapia? Sí, muchas veces, Sophie, se rehusan porque primero creen que ellos lo pueden controlar. Esa es como una de las primeras premisas, ¿no? La gente dice, ah, yo lo puedo manejar, ¿sí? Por ejemplo, llegan las personas con consumo de alguna sustancia y, bueno, la primera es que yo lo controlo, ¿sí? Yo lo manejo, puedo dejar de consumir cuando yo quiera, no ocupo que nadie me ayude, entonces yo puedo con todo esto. Como decías, Florita, estoy ansiosa, estresada. ¿Sabes que unas buenas vacaciones me van a ayudar? Pero luego vuelves al ambiente, vuelves a la misma rutina y te vuelve a generar este mismo estrés, ¿no? Entonces, otras situaciones, como decías, por el miedo a que me, como al estigma de estoy loca, va el psicólogo, es que tú ya estás mal. Anteriormente no era, pues, como bien visto, que ahorita, como bien dices, ya ahorita somos en el área de psicología un poco más aceptados, la gente empieza como a tomar un poco más conciencia de la importancia de atender su salud mental. Otra parte es el dinero, que muchas veces la gente dice, no, es que es muy caro y, bueno, tengo para pagar, mejor voy y le cuento a la comadre mi problema. Sin embargo, muchas veces, pues, la comadre o el amigo, pues, obviamente no tiene las herramientas ni el conocimiento para identificar ciertos problemas, para identificar algunas situaciones que muy inconscientes se encuentran y, pues, solamente te escucha, pero el problema sigue, ¿no? Ahí está, pues, aterrizado y es otra causa, ¿no? Que muchas veces no tenemos como el dinero y, bueno, tengo a quien contarle. Creo que si le cuento a mi amigo, me va, me siento mejor y, claro, obviamente el contar tus problemas, el platicarlos, sí te da una situación de tranquilidad y de relajación, pero es importante encontrar la solución, encontrar o adquirir habilidades para poder continuar y enfrentar las situaciones que te presentan y que son problemas o que te han generado grandes dificultades y por eso estás como en esta parte de alteración mental. Otra parte es porque a veces creemos que son como momentos y decimos, ay, ahorita se me va a pasar que al cabo, pues, es normal, ¿no? Conozco gente, por ejemplo, que vive un duelo y tiene 5, 6, 10 años con ese duelo y ahí lo tiene muy latente y se aprende a vivir con eso porque las personas nos acostumbramos a tener un cierto ritmo o un cierto estilo de vida y esa es otra causa, ¿no? El como adaptarme y decir, bueno, este, ya, pues, siempre me he vivido así. Sin embargo, el vivir con un duelo por tanto tiempo, pues, también no es algo tan sano. Muchas veces hasta te llega a impedir, no, ay, que a mí no me gusta ir a los velorios porque, pues, no. O a mí no me gusta entrar a los hospitales porque tenemos como esa dificultad como para enfrentar esto que a mí me pasó o yo viví. Es otra como de las causas, ¿no? A veces también creemos que son como altibajos en donde, bueno, ahorita se me pasa y ya voy a estar bien. Es normal que me suceda esto y ya voy a estar bien. Entonces, son estas situaciones que a veces, bueno, se impiden poder acudir a terapia, ¿no? Y sobre todo, la primera sería como esa. Yo puedo y yo tengo como el poder de poder manejar mi vida. Sí, es verdad que la persona, si decide, puede hacer muchos cambios, pero sí se necesita como están en esta ayuda. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Por dónde voy a empezar? ¿Qué tengo que hacer? Y adquirir o aprender nuevas habilidades que muchas veces parte del proceso terapéutico es el aprender nuevas cosas para poder enfrentar los nuevos retos. Fíjate, aquí me llama mucho la atención esto que dices y me gustaría, Mayra, que nos dijeras, por ejemplo, ¿qué habilidades obtiene alguien al ir a terapia? Porque sí se escucha muy bonita la palabra, ¿no? Adquieres nuevas herramientas, habilidades. ¿Cómo qué, Mayra? ¿Tú qué has observado o cuando terminas procesos con tus pacientes, qué habilidades adquieren ellos? Fíjate que una de las primeras que se trabaja dentro de la terapia es la habilidad de comunicación, el aprender a escuchar, el aprender a expresar mis sentimientos. Otra habilidad que nosotros dentro de la psicoterapia manejamos es el identificar y el reconocer tus sentimientos, el saber expresarlos, el aprender a gestionar, le llamamos a gestionar tus sentimientos. Si estoy enojada, si estoy triste, ¿cómo puedo yo expresarlos y no quedarme con esa tristeza o ese coraje? Es otra de las habilidades que muchas veces mostramos en la comunicación, la gestión de emociones. Por ejemplo, también mostramos lo que sería el manejo del estrés y también con algunas técnicas de respiración. A veces no sabemos respirar, no nos enseñan pues también en esta parte de manejar emociones. Entonces, es parte de lo que nosotros les enseñamos a nuestros pacientes. El aceptar también es otra habilidad que nosotros enseñamos, que la persona acepte su situación, sus problemas y que lo reconozca. Porque a veces no lo sabemos identificar. De pronto nos despersonalizamos del hecho de decir, es que a una persona le pasa, ¿no? O de repente, es que a uno, bueno, ¿quién es uno? Pues yo. Y desde que yo empiezo a enfocarme en mi persona y empiezo a identificar mis situaciones, ya estoy a un paso. Dicen los programas de AA, ¿no? ¿Cuál es el primer paso para la solución? Pues aceptar que tenemos un problema. Y muchas veces nos cuesta mucho trabajo el aceptar que tenemos un problema. Entonces, si empezamos, nosotros como en el proceso terapéutico, ayudamos a la persona a ser responsable de sus emociones, de sus sentimientos, de sus actos, para que pueda enfrentarlos y gestionarlos emocionalmente de una manera como más asertiva, ¿no? Entonces, esas son algunas de las habilidades que nosotros vamos desarrollando. Y se escucha bien bonito como dice Sophie, pero, híjole, la verdad es que es un proceso de, bueno, de una sesión y de una plática tan bonita. O sea, es un proceso que te lleva tiempo. Es como, digamos, los zapatos nuevos, ¿no? Me compro unos zapatos y al principio molestan, no me gustan, me incomodan, tal vez a tampollas me salen. Pero conforme yo me voy adaptando a esos zapatos, luego vienen siendo los preferidos, ¿no? Entonces, pasa lo mismo. Yo agarro uno o aprendo alguna habilidad nueva y si la practico, la practico, la practico, obviamente ya va a ser parte de mi personalidad y de mi esencia. Y ya se me hace como un hábito el ser así. Y entonces, todas estas habilidades son las que nosotros vamos enseñando, las vamos practicando para que la persona aprenda nuevas maneras de enfrentar los retos que a la vida se le ponen. Y a gestionar más esta parte de la salud mental, ¿no? A no quedarse con las cosas, a saberlas como a enfrentar y sobre todo tener una calidad de vida mucho mejor en su entorno. Estas son como las habilidades más padres y difíciles de enseñar a la gente, ¿no? A los imagínate, te dicen, ser responsable, ¿ahí yo por qué, no? O sea, responsable, ¿a qué te refieres? Si soy responsable porque llevo a mis hijos a trabajar o llevo a mis hijos a la escuela o mi esposo trabaja. Pero la responsabilidad es personal, conmigo misma. Responsabilidad de mis actos, responsabilidad de mis acciones, de mis palabras y de mi persona principalmente, ¿no? Hablamos de ese tipo de responsabilidades. Entonces, sí es un arduo trabajo el desarrollar estas habilidades, ¿no? Y fíjate aquí, por ejemplo, dentro de la responsabilidad, yo creo que sí es importante que asumamos, ¿no? Que asumamos en qué nos equivocamos, que aprendamos a pedir perdón porque es parte importante de la vida. Pero también no ser tan crueles con nosotros mismos, ¿no? Que yo creo que es parte de la responsabilidad porque obviamente todos nos equivocamos. Pero debemos tener también un poco de amor, de compasión y de respeto, ¿no? Y de decir, ok, sí la regué, perdón, pero pues no me puedo quedar ahí. No me puedo quedar ahí y tengo que continuar porque si también me quedo entonces con ese dolor y con esa culpa, yo creo que entramos a otra pregunta que te quiero hacer. ¿Qué pasa cuando la riego y me quedo con la culpa? Y entonces yo creo que de ahí se deriva, ¿cómo identifico, Mayra, un trastorno psicológico y un emocional? Porque si alguien se queda mucho tiempo con culpa, ¿hacia dónde va? Sí, dígate que generalmente todas las personas, claro que tenemos experiencias difíciles y hemos cometido muchos errores en muchas situaciones de nuestra vida, ¿no? Aquí lo importante precisamente es eso, perdonarte y sanar la culpa. Si tú vives con culpa, en cualquier aspecto, vas como una, tal vez sin aprender, vas cometiendo los mismos errores. O tendemos a dar lo opuesto y vivir como esta parte opuesta. Entonces podemos cometer más errores todavía si no nos solucionamos. Por ejemplo, un papá que siente culpa porque no está con sus hijos por el exceso de trabajo o porque es prioridad darle dinero, comida, alimento, pero no está. Muchas veces esta culpa hace que la compense con regalo, dinero y compensa de otra manera. Sin embargo, no se da cuenta que está dañando a su hijo de esta forma. Entonces ahí la culpa es perjudicial, tan para su hijo principalmente, en donde por tal de minimizar su culpa por no estar, la compensa con dinero o regalos y eso perjudica a su hijo. Muchas veces también podemos, en la culpa nos lleva como a permitir muchas cosas también porque lo merezco, porque como me equivoqué, pues tengo que pagarlo, ¿no? O sea, tengo que como, pues ni modo, o sea, eso es lo que me merezco por el error que cometí. Entonces tendemos, como decías, Sophie, a perder mi autoestima, a perder mi dignidad como persona y a permitir, a permitir muchas cosas que no porque tengamos nosotros errores, pues tengamos que pagarlo durante toda una vida, ¿no? Por eso es importante saber perdonarnos de nuestros errores y eso me lleva también a poder aprender a perdonar a los demás y a no ser tan duros ni con la gente ni conmigo misma. Porque recordemos que dentro de la salud mental, Sophie, bueno, lo que yo doy, lo que yo expongo y tengo, pues es lo que hay dentro de mí. Si hay como mucho resentimiento, como mucho odio en la vida, coraje hacia la vida, pues es lo que yo voy a estar expresando, ¿no? Todo lo que platiquemos va a ser como grinch, negro, entonces pues nada me va a satisfacer porque yo así vivo, yo así estoy. Sin embargo, si aprendo a estar bien, aprendo a tener estabilidad, a gestionar mis emociones y adquirir nuevas formas de enfrentar la vida, pues voy a motivar eso a las demás personas. O sea, voy a aprender a vivir y a convivir y a tener una mejor relación y eso me va a hacer bien también a mí. Porque yo estoy bien y ofrezco el bienestar a los demás. Entonces, si yo vivo con culpas, pues voy a estar siempre generando baja autoestima también a los demás. No me voy a poder relacionar bien porque me da pena, porque qué tal si me equivoco. Me genera, probablemente me genere también muchos temores en donde, híjole, no, es que, no, o sea, yo siempre he estado mal y voy a relacionar y me va a salir mal. Entonces, no. Y es importante no ser tan duros con nosotros en esta parte de decir, bueno, sí me equivoqué, tuve errores, pido perdón y me perdonó, pero sigo adelante. Se dice así bien fácil, ¿no? Así como, perdónate, pero pues es un proceso muy, muy difícil, muy largo. Como te comentaba hace un momento, el, como el darme cuenta y el reconocerlo, pues es un proceso muy difícil. Entonces, no es así como, a veces te puede llevar dos, tres, seis meses en tratar de identificar que, bueno, sí está bien, necesito enfocarme en mi persona, ¿no? Entonces, vivir con la culpa nos genera también mucho estrés, demasiado estrés porque estamos así como, híjole, y con el miedo y con la angustia de que puedes pasar. Entonces, la culpa no es nada saludable y hay que perdonarse y aprender a perdonarse a uno mismo. Y son habilidades que también se enseñan dentro del proceso psicoterapéutico, ¿no? Sí, fíjate aquí algo bien interesante. Una vez en una conferencia que estuve, hablaban de darnos cuenta del proceso de ser persona. Antes de ser mamá, hija, tía, hermana, esposa, no sé, amiga, eres una persona. Y yo creo que esta es una base muy importante al momento de empezar a trabajar la salud mental, ¿no? Darme cuenta que soy persona que sí la puedo regar, pero que puedo aprender de esas situaciones y continuar, ¿no? Que yo creo que finalmente es uno de los objetivos de la terapia, como los aprendizajes, ¿verdad? De las propias experiencias para poderlo poner en práctica en situaciones futuras. Mayra, ¿qué tanto afecta las enfermedades mentales y emocionales? ¿Qué impacto tiene en nuestra sociedad, en nuestras familias, en el mundo? Pues dígate que, por ejemplo, hay diferentes tipos como de enfermedades mentales, ¿no? Si lo enfocamos en la parte, digamos, sociopolítica, bueno, pues afecta a la atención, a los medicamentos, gestionar, por ejemplo, las instituciones de salud pública, el llenado de los hospitales, todo esto, ¿no? Y afectan esa parte. Económicamente afecta a las personas porque, pues, tengo que invertir en el medicamento, tengo que invertir en la consulta, afecta ya en mi área personal, pues afecta también en mis relaciones sociales, en mis relaciones de familia, afecta en muchas de las diversas áreas, en mi persona también porque yo no estoy feliz y no hago feliz a los demás. Entonces, también afecta en esa parte, por ejemplo, en la depresión, cuando hay una familia que ha presenciado o que ha vivido un familiar, un suicidio, pues imagínate cómo quedan las personas afectadas, ¿no? Entonces, muchas veces se habla de la prevención del suicidio, que por cierto se conmemora el 10 de septiembre cada año, que también es una fecha que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Entonces, aquí como paréntesis, entonces, esta parte de cómo afecta, pues imagínate, un familiar que se suicida, se atiende mucho a la persona, a la prevención del suicidio, pero no se atiende a las familias, no se atiende a la mamá, al papá que perdió al hijo, o a los hijos que perdieron a los padres por un suicidio específicamente. Entonces, claro que quedan muy afectados, traumatizados, y hay que darles específicamente la atención. Queda un vacío, queda un hueco en esta familia en donde muchas veces no es tan fácil superar, y más siendo un suicidio. O sea, a veces cuando es una muerte por enfermedad, pues a veces te haces la idea, ¿no? No es que ya estaba enfermo, esperábamos que falleciera en cualquier momento, no deja de ser doloroso, y es un proceso. Pero cuando de repente tú dices, ¿y es un suicidio? No se le da atención a, como a esta parte de los familiares, los que se quedan aquí. Entonces, claro que los trastornos mentales afectan tanto económicamente como emocionalmente, ¿no? Tenemos una persona depresiva, o una persona tal vez hasta con esquizofrenia, y los cuidadores son los que más batallan, como más sufren, y son los que menos se atienden. En realidad, yo puedo decir, tengo una familia esquizofrénica, o un, no sé, un hijo esquizofrénico, y es cansado. O sea, es cansado hasta para la propia familia lidiar con esta enfermedad por los mismos procesos mentales que el enfermo tiene. Entonces, dejamos casi a un lado nuestra vida por enfocarnos en esta parte del enfermo, ¿no? Pasa lo mismo con el problema de consumo de sustancias, en donde el papá alcohólico, los hijos adictos, pues imagínate, ¿no? La mamá como sufre, la familia se disfuncionaliza, y empiezan a vivir para el adicto, por el adicto, para poderlo rescatar y salvar. Entonces, cambia tu vida, cambia todo tu entorno, y terminas tú enfermo, también terminas estresado, terminas dañado cuando hay una enfermedad mental, ¿no? Y en todas las áreas, en todos los sentidos, económico, social, familiar, personal, nos vemos afectados cuando hay un trastorno mental. O, pues imagínate, ¿no? Simplemente viví con una persona geniuda, que siempre está renegando de todo, que siempre está gritando por todo, y dice, ay, no, qué enfado, ¿no? Ya me tiene hasta acá, de su genio, ¿no? De su mal humor. Entonces, no es tan fácil, me estresa también a mí, y empiezo a enfermar. Entonces, afecta mucho, afecta muchísimo el vivir con estas situaciones de estrés, ¿no? Lo pongo ahorita, se me viene a la mente hablar también del bullying, por ejemplo. Los chicos que hacen bullying, imagínate todo lo que viven estos niños que sufren tanto para poder hacer bullying, ¿no? O sea, está generando violencia, y hay que atenderlos, no es normal. O sea, algo está sucediendo con este infante, con este niño, con este adolescente que hace bullying. No es que esté, o sea, no es normal. Algo le está sucediendo en su familia, en su vida, que necesita descargar toda esa rabia, esa ira, a través de los demás. Entonces, también se ven afectados en esta parte, ¿no? Cuando no hay una salud mental. Y bueno, yo creo que aquí, yo me gustaría hacer un poquito de énfasis en esto que tocaba. Sí, un miedo. Ay, creo que se me perdió el internet, ¿no te escucho, Sofía? Creo que te perdí en la conexión. Creo que perdí la conexión, Sofía. No sé si me puedas escuchar. Dices, normalmente se pone atención. Hola, hola. Sí, ya te escucho un poquito. ¿Te escuché? ¿Ya? Me perdió, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ok, me perdí. Lo que yo comentaba, la importancia de que si un miembro de la familia tiene un problema de salud mental, es importante que todos nos atendamos. Sobre todo en el caso mucho, por ejemplo, me llama la atención en la actualidad de adicciones. Que todos nos centramos en el adicto, pero nos olvidamos del núcleo familiar. De los que están alrededor, se pueden ver afectados. ¿Sí? Ok, entonces, hablar de salud mental es hablar de un todos, de un día a día y de no tengamos miedo a atendernos. Mayra, estamos a punto de terminar el programa. ¿Con qué te gustaría cerrar este tema de salud mental? Híjole, pues, invitarlos a darnos un clavado en nuestra persona, invitarlos a enfrentar, aun con los miedos que tengamos, los esquemas y conceptos que tenemos acerca de la atención de la salud mental. Adelante, enfrentarlos y darse un clavado en nuestro propio proceso para poder vivir mejor, para poder sentirnos mejor, para poder estar mejor y tener una mejor relación con todas nuestras alrededores, ¿no? Entonces, atender nuestra salud mental es como prioridad para estar bien y vivir bien. Y aun como les digo, con miedo, es básico cerrar con esto, ¿no? Sofí, invitarlos a no dejar de lado esta parte de no me siento bien, no estoy feliz, no estoy bien, si necesito atender, necesito poner atención a eso. Así como la salud física se atiende, así como cuando me duele algo en mi cuerpo, voy y lo atiendo, de igual manera, ¿no? Estoy sufriendo, no soy feliz, no me siento a gusto, voy a atenderme. Y aparte del proceso terapéutico, te vas a encontrar con muchas cosas que a la vez es que probablemente ni siquiera te dabas cuenta o ni siquiera reconocías. Y es un proceso muy padre porque entre más te conoces, más te amas. Entonces, pues, invitarlos, ¿no? Principalmente como a esta parte de, échate un clavado a tu persona y te vas a amar realmente. Pues, muchísimas gracias, Mayra. Gracias por tu aportación, por tu cariño, por tu conocimiento y por lo que nos brindaste este programa. No, gracias a ti. Yo creo que para muchas personas este programa puede ser luz, un camino nuevo hacia el autoconocimiento y hacia el bienestar. Y pues, bueno, yo te agradezco infinitamente y terminamos nuestro programa del día de hoy. Gracias a todos los que nos escuchan. Gracias Pili, gracias Carlita que nos estaban escuchando. Gracias también a Manuel Rojas que nos mandó por ahí un mensaje. Y a Leonardo Ramírez, a Diana Gutiérrez, gracias a todos por escucharnos. Y esperamos que este programa les llene de luz en su día a día. Gracias, Mayra. Que tengas un lindo fin de semana. Gracias, Sofía. Igualmente, un abrazo. Y bueno, pues, feliz salud mental. Buena tarde, Sofía. Feliz salud mental. Igualmente, Mayra. Adiós. Hasta luego.